Como siempre, así que bueno, vamos a bailar los últimos 20 minutos que tenemos para ustedes para que bueno, en esta noche disfruten lo poco que nos queda, así que, ¡vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! Vamos a bailar, vamos a bailar, amor vuelve, vamos a bailar, ya nos vamos, venga Juanito Lain, venga Juanito Lain. ¡Josén TV! ¡Ajá! ¡Vámonos a bailar! 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 El famoso Juanito Lai, el ente más gachoso, toda la chamba manía, el mero mero, el retumbre panchoso perrón, Chico Misa el Chino, hoy presentes con nosotros. Amor, 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 no estás, amor vuelve. Amor, amor, vuelve ya, ese chamba José. Amor, amor, no estás, amor, 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 no estás, amor, amor, no estás, amor, amor, amor. Este es el Chico Mix, que bailen las luces. Esta noche la familia Reyes, familia Salinas, nos vemos próximo septiembre. Sipiendo que nos vemos, familia Salinas. Ajá. Amor, 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 vuelve ya. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué va? Juanito Lai, la chamba manía, desde la urbe de hierro, New York. No más y caballeros, no más el tema nos dijo, para ustedes, no más y nada menos el tema nos dijo, pues muy en especial para la gente que bailó, pues en esta noche se encuentra bailando.